vale vamos a ver más maneras más maneras de dibujar con boli hemos hecho una más detallada pero ahora vamos a trabajar con un trazo más suelto vale vamos a trabajar de otra manera vamos a trabajar en vez de vamos a trabajar con un trazo más suelto en el que desde el principio dejamos que la línea forme parte del dibujo el garabato del principio lo usamos como trazo bonito que forma parte del dibujo si me equivoco no pasa nada porque esas líneas esa maraña de líneas van a formar parte del dibujo voy bailando este vamos a llamarlo así bailar con el boli encima del papel suelto expresivo y disfrutando vale y y y y y Y ya está. Y ya está. Después a este dibujo podemos darle todo el cariño del mundo y darle más trazos, pero yo creo que es muy bonito que juguemos con la expresividad, con una cosa muy suelta. Podemos trabajar, os aconsejo trabajar con animales. Yo estoy utilizando de referencia un libro de Víctor Ambrose, que es una maravilla. Podéis trabajar con un libro de dibujo, con unas fotos. Y ya está. Bueno, perdonad, perdonad la pata de la cámara. A ver si consigo. Bueno. 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 Gracias.